A Rechaldeo, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte de Informativos Tele7. Hoy es jueves 9 de noviembre y queremos acompañarles con mucha actualidad, muchos invitados que irán pasando también por este programa en directo, tanto ahora como decimos en recurso directo como un poquito más tarde en nuestra repetición. Tenemos noticia de última hora, vamos a ver imágenes y además, bueno, es que se acaba de producir en torno a la una y media del mediodía el expresidente del Partido Popular de Cataluña y fundador de Vox, Alejo Vidal Cuadras, ha recibido un disparo en la cara, como decimos, sobre la una y media del mediodía en la calle Núñez de Balboa de Madrid. Según informan fuentes de la Policía Nacional, ha sido trasladado, consciente al hospital en estado grave, ahí estamos viendo ese traslado, cuando la ambulancia, cuando el SAMUR, bueno, pues yo creo que en un principio no sabían tampoco la persona a la que estaban atendiendo. Un hombre de 78 años, era lo que ellos sabían, bueno, con una herida por arma de fuego y que era trasladado al hospital de la capital, ya luego ha trascendido, que es Vidal Cuadras. Está siendo atendido ahora mismo en el hospital Gregorio Marañón, como decimos, en estado grave, se están investigando los hechos y, bueno, la lesión por arma de fuego situada en la zona de la mandíbula tiene orificio de entrada y salida según fuentes policiales. Estas fuentes además añaden que el político se encuentra, bueno, estable dentro de la gravedad y afortunadamente no se teme por su vida. Daremos más datos porque, bueno, no se ha encontrado al sospechoso, sospechosos del disparo. Recordemos el líder del expresidente del PP de Cataluña y fundador de Vox, Alejo Vidal Cuadras, que en torno a una del mediodía era disparado con un arma de fuego. Vamos a escuchar a la responsable del SAMUR en Madrid, donde explica cómo ha sido esta, bueno, vuestra agresión. Hemos atendido a un varón de 78 años que presentaba una herida de bala en región facial, entraba en principio por el ángulo mandibular derecho y salía por el izquierdo, estable, hemodinámicamente y lo hemos trasladado con previso hospitalario. Bueno, pues estaremos muy pendientes porque, claro, no se han detenido, todavía no hay detenciones, no sabemos una persona o tiene cómplices, bueno, ese disparo en pleno día, en mediodía, en la capital del Estado y la verdad es que, bueno, ¿a dónde están llegando las cosas? No queremos relacionarnos, sabemos con qué fines, por qué ha sido el móvil o qué ha llevado a una persona o personas a disparar al ex-líder del Partido Popular en Cataluña, pero recordemos que ya llevamos también una semana de concentraciones, bueno, de actos violentos frente a las sedes del Partido Socialista, la principal en Ferraz, ya vamos con varios días de, bueno, pues ataques, agresiones con cargas policiales para, bueno, contener a personas que, bueno, pues, oye, que está muy bien que quieran reivindicar o hablar o decir su opinión pero que lo hagan con la dialéctica, ¿no?, o a través de las urnas, ¿no?, pues, bueno, pues haciendo actos vandálicos, manifestándose en contra de la amnistía por ese pacto que ya es efectivo entre Junts y el Partido Socialista, que va a hacer que, bueno, pues de Rosánchez, bueno, pues sea investido de nuevo presente el gobierno junto, como decimos, apoyos de Junts y apoyos de, bueno, también del partido galego, el BCN y el partido nacionalista vasco. Tenemos más noticias de actualidad y más imágenes que la verdad es que es que nos dejan, hemos abierto el informativo con esta agresión, con este disparo que decimos que en estado grave es líder del Partido Popular en Cataluña que se ha producido hace nada y ayer, bueno, bueno, hasta ser en todos los informativos, nosotros ya teníamos las imágenes, pues aquí, bueno, a las once de la noche no estamos en directo, pero agradecemos a las, en este caso, no voy a decir mil fuentes, pero agradezco a esta persona en concreto que nos pase estas imágenes, la que teníamos antes que ningún otro medio, hemos recortado un poco, otros medios lo han puesto sin ningún problema, hay que decir que en el partido Real Sociedad Benfica, en Donosti, la persona que está en el suelo, lo hemos cortado un poquito, yo he visto antes otros informativos y, bueno, hay que decir que en un principio, ayer, las informaciones que nos llegaban era que la persona en el suelo, bueno, un aficionado del Benfica había perdido un ojo, hemos vuelto a preguntar y nos han dicho que lo han podido salvar, que no ha perdido el ojo y que, bueno, pues está estable, aunque la paliza fue brutal y monumental. Ahí vemos también, hemos quitado el audio porque, bueno, pues son imágenes también que, bueno, pues han ido mandando vecinos con ese temor de bajar las persianas, que nos entran las bengalas. La policía, la Archancha, el grupo especial se tuvo que, bueno, afanar muy mucho para controlar a aficionados de ambos bandos, porque antes hemos dicho, y por cierto, hay que decir que los agresores del aficionado del Benfica, que estaba en el suelo y estaba siendo pateado en la cabeza, están detenidos, ya nos han confirmado que han sido detenidos, identificados y detenidos, aunque van con pasamontañas, y como vemos, aficionados de ambas, bueno, de ambos clubes, Benfica, Real Sociedad, que hicieron afanarse muy mucho a la policía, no solamente fuera, estamos viendo imágenes fuera, pero también dentro, porque, bueno, pues ya de todo es sabido cómo tiraron bengalas durante el partido, bengalas al público, no entendemos nada, qué tiene que ver esto con el fútbol y con, no sé, con la deportividad y estas cosas, imágenes terribles, están circulando ya entre los medios de comunicación, como decimos, no es por poner medallas, pero Tele7 aquí tenía las imágenes también de primera mano, hemos recortado un poquito porque, bueno, pues es duro, pero luego sabemos que esta finalidad del Benfica, al final no ha perdido el ojo, que está bien, pero, madre mía, el ensañamiento, esto en el centro de la capital de Onostia, Ransan Sebastián, en un partido, en un encuentro de fútbol, pues no entendemos muy bien, los vecinos estaban, porque se está grabando desde un balcón, pues estaban, bueno, no hemos puesto el audio, pero lo he escuchado, cierra la ventana, cierras persianas, esto qué es, una batalla campal, en un partido de fútbol, entre el Benfica y Real Sociedad, por cierto, ganó la Real Sociedad, bueno, pero con estas imágenes la verdad es que perdemos todos y pierde el fútbol, qué lastima. Bueno, vamos a seguir también con más actualidad, hoy ha habido pleno ordinario en el Parlamento Vasco y antes de hablar de los diferentes asuntos y aprobaciones, bueno, pues temas importantes que se han aprobado, ahora más, bueno, en uno de los casos por unanimidad, y esto también es importante que haya unión entre los diferentes partidos políticos con representación en el Parlamento Vasco, sí que antes del comienzo de ese pleno ordinario ha habido un minuto de silencio a petición de la presidenta para, bueno, recordar y condenar, bueno, esa guerra, ese conflicto entre Palestina e Israel y, sobre todo, bueno, pues recordar Iván Iarramendi, a su mujer, al que, por cierto, se creía secuestrado, pero según las últimas informaciones también de hoy mismo, bueno, pues parece que falleció junto a su pareja, a su mujer, el mismo día del ataque de Hamas, el pasado 7 de octubre. Se creía que era uno de los secuestrados, hablamos de cerca de 200 secuestrados con nacionalidad también española que estaban secuestrados por el grupo terrorista jamás, pero según noticias o informaciones de hoy mismo, parece que Iván Iarramendi y su mujer fallecieron el mismo día del ataque, ese 7 de octubre, que no han estado secuestrados, que fueron asesinados, además de una manera muy cruenta y, bueno, pues el Parlamento Vasco han tenido ese minuto de silencio. Gracias. 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 Bueno y en el parlamento vasco después de ese minuto de silencio han seguido con el orden del día uno de los temas importantes son las aprobaciones ha sido precisamente el proyecto de ley del proyecto de ley del plan vasco de estadística 2023-2026 lo ha presentado el propio consejero de economía de hacienda a pedro a piazú ha sido aprobado como hicimos por parte del parlamento vasco y el objetivo principal de este plan es convertirse en instrumento ordenador de la actividad estadística de la comunidad autónoma vasca durante los próximos cuatro años y cuya ejecución se lleva a cabo a través de los programas estadísticos que cada año aprueba el gobierno vasco esta ley ha contado con el apoyo unánime de los grupos políticos presentes en la cámara se trata del noveno proyecto de ley del plan vasco de estadística y es el único plan del gobierno que se aprueba mediante la ley en el parlamento vasco vamos a escuchar la propuesta del propio consejero pedro a ciazo el objetivo es elaborar estadísticas más pertinentes disponibles con mayor rapidez y más detalladas con un respeto estricto al secreto estadístico y la confidencialidad de los datos para lograr esto tenemos que hacer valer en toda su dimensión toda la potencialidad que nos dan los datos administrativos y digitales aprovechando la transformación digital que afecta a todas las organizaciones solamente les diré que pienso que la estadística oficial es decir aquella que facilita la información bajo consideraciones estrictamente profesionales y que genera un sistema estadístico coherente y eficaz es un elemento indispensable en la conformación del sistema de información en las sociedades democráticas tener información estadística básica fiable y propia de carácter económico social y medioambiental resulta imprescindible e irrenunciable desde el punto de vista institucional para proyectar políticas públicas racionales y para el fin de transparencia política que todo gobierno debe impulsar en los últimos tiempos ha tomado fuerza que cada vez es más vital para los gobiernos buscar tomar decisiones basadas en evidencias para diseñar y evaluar las políticas públicas es decir la importancia de la toma de decisiones basadas en datos hay que recordar que el instituto vasco de estadística y la organización estadística nos vasca llevan más de 40 años suministrando datos estadísticos de forma veraz y de calidad a las administraciones de la comunidad autónoma de euskadi a los agentes sociales a la ciudadanía tanto de fuentes directas como de fuentes administrativas la erupción de la transformación digital de las organizaciones y el acceso a las fuentes de datos digitales han abierto un nuevo escenario en los institutos de estadística y por ello quiero compartir con ustedes una serie de reflexiones en relación a estos nuevos escenarios y el papel de los institutos de estadística en este nuevo ecosistema del dato los institutos estadísticos oficiales ofrecen ventajas constatables en la explotación y análisis de datos como les voy a detallar a continuación primero tienen amplia experiencia en metodología estadística poseen conocimiento especializado la experiencia de metodología estadística cuentan con profesionales que tienen un producto de un profundo conocimiento de las técnicas estadísticas la calidad de los datos y los protocolos de confidencialidad su experiencia garantiza que el análisis de datos se realice utilizando métodos estadísticos rigurosos y contrastados lo que lleva a resultados confiables y precisos segundo tienen conocimiento institucional y comprensión contextual los institutos de estadística tienen un amplio conocimiento institucional y una comprensión profunda de los ficheros administrativos con los que trabajan están familiarizados con los procesos de recopilación de datos de almacenamiento de las limitaciones de los registros administrativos y de las complejidades inherentes al trabajo con dichas fuentes de datos este conocimiento institucional y la comprensión contextual permiten que los institutos estadísticos interpreten adecuadamente los datos e identifiquen posibles sesgos o limitaciones proporcionando así información precisa tercero son expertos en la integración normalización y armonización de datos los ficheros administrativos provienen de una gran variedad de competencias gubernamentales en las que cada una de las cuales mantienen sus propios conjuntos de datos con sus propias características los institutos estadísticos al ser una parte integral de la estructura gubernamental tienen la autoridad y los recursos para facilitar la gestión y armonización de los datos entre los diferentes registros administrativos pueden guiar procesos burocráticos conveniar acuerdos de intercambio de datos y garantizar la compatibilidad de los datos lo que permite un análisis integral y holístico además actualmente tienen la capacidad de estandarizar todo fichero administrativo desde su creación hasta su modificación cuarto preservan de la confidencialidad y privacidad los de los datos los institutos estadísticos están amparados por las regulaciones de privacidad y confidencialidad y poseen protocolos establecidos para proteger la privacidad individual tanto de las personas físicas como de las empresas realizan prácticas estrictas de gobierno de datos y tienen la confianza de la ciudadanía y los órganos gubernamentales en la disposición final primera se modifican varios artículos de la ley de estadística para adaptarla a distintos reglamentos europeos ya citados la disposición adicional segundas crea el registro de población de la comunidad autónoma de euskadi y tiene como finalidad que los órganos de la administración general y de las administraciones forales así como sus entes institucionales soliditen los datos de las personas residentes cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean relevantes el registro de población será gestionado por el ustad instituto vasco de estadística la disposición adicional tercera aborda los datos estadísticos de alto valor que son aquellos que cuya reutilización está asociada a considerables beneficios para la sociedad el medio ambiente y la economía los datos de alto valor estadístico están difundidos o serán difundidos por ustad instituto vasco de estadística mediante interfaces de programación de aplicaciones api y en forma de descarga masiva en los anexos se describen las operaciones estadísticas a realizar en el periodo de vigencia del plan y para cada operación estadística se detalla para cada una de ellas las siguientes características objetivos generales organismo responsable organismos participantes área temática situación periodicidad de difusión y clase de operación en conjunto el proyecto de ley del plan vasco de estadística 2023-2026 incluidas las tres operaciones estadísticas aceptadas en el periodo de enmiendas realizadas por grupos parlamentarios contempla la realización de 258 operaciones estadísticas 29 más que en el anterior plan 2019-2022 bueno y seguimos hablando de actualidad además repasando la actualidad de aquí cerquita de nuestro municipio de baracaldo como siempre queremos contar con la presencia de la alcaldesa del municipio fabril amaya del campo amaya buenas tardes arrocha león arrocha león susana bueno amaya temas bonitos hay que poner también eso buenas noticias no a la que está cayendo yo creo que no se hace falta porque a veces uno empieza a ver las noticias y y da un poco un poco de depre entonces vamos a ver también yo creo que las cosas que pasan y son duras y son bueno pues tristes como las noticias que comentabais antes veíamos el minuto de silencio en el parlamento vasco pues hay que contarlo pero bueno también hay que contar las buenas con las cosas buenas que pasan que también las hay amaya vamos a hablar de ciencia porque baracaldo está inmerso en la siencha stea en las que bueno pues más de mil personas se van a poder beneficiar se están beneficiando también no de esos conocimientos y actividades organizadas por el propio ayuntamiento baracaldo junto con la upv no que es una buena conjunción pues muy buena de hecho está esta conjunción sólo se da de las tres capitales vascas y en la capital de escarrales mechalea que es baracaldo sin duda es un es una buena unión yo creo que es una una semana muy importante que tiene mucha carga de profundidad y de futuro no es verdad que es la 23 edición y yo en las ediciones anteriores en las que me acercado a ver esas actividades pensadas sobre todo en las y los chicos estamos pensando en actividades para público familiar se lo pasan estupendamente y eso hay que decirlo que es un unos días para disfrutar para que las y los chiquis disfruten y que vean que la ciencia y la tecnología son divertidas yo creo que es una forma muy amable de acercar de esas esas disciplinas a la gente más joven y despertar también vocaciones científico tecnológicas este año además el tema es la salud planetaria porque hablar de salud planetaria es hablar de sostenibilidad y cuando hablamos de que queremos cuidar el planeta para transmitir un mundo mejor hay que decir que cuando cuidamos la salud del planeta cuidamos la salud de las personas que habitamos este planeta de esto va lo de la sostenibilidad así que me parece un tema muy interesante y bueno pues va a haber talleres de ciencia de robótica de también de creación sostenible yo creo que como digo actividades sobre todo muy muy divertidas y en ese en esa en esa es en esa intención de despertar vocaciones científico tecnológicas que nos preocupa mucho porque piensa que en esas profesiones la empleabilidad es clase del cien por cien entonces bueno pues a esos niños y niñas hay que decirles que bueno que no se cierren a nada que abran y exploren esa posibilidad que a lo mejor les gusta y seguramente les divierte y voy a hacer un paréntesis especial en las niñas porque es verdad que todavía hay barreras y hay techos de cristal que tenemos que seguir rompiendo no es verdad que se ven los datos como somos las que tenemos mejores notas y hay un punto en la educación y en el desarrollo de las niñas en los que parece que alguien nos dice las matemáticas no se está bien la física no es cosa de chicas y por qué nos dejamos convencer de algo así no nos pongamos esos límites eso es un poco también lo que se puede trabajar en estas en esta semana de la ciencia y ojalá sirva para que las niñas vean que la ciencia y la tecnología también es cosa de niñas y además es muy divertida y si ahora el dato es que tenemos sólo el 25 por ciento de alumnas en la escuela de ingeniería en la upv o que sólo el 28 por ciento de las personas que trabajan en investigador son en investigación en el mundo son mujeres pues ojalá con este granito de arena que vamos a ir sembrando poquito a poco consigamos cambiar dentro de unos años esos esos esas cifras y sobre todo que como veis ahí se ven algunas imágenes de ediciones anteriores se lo van a pasar estupendamente así que animar a la gente a que se apunte a las actividades que llame que reserve espacio que seguro que van a pasar un fin de semana estupendo en familia amaya donde se van a desarrollar donde se van desarrollando en clara campo amor eso aquí vemos ahí es es la casa de cultura de san vicente clara campo amor bueno pues ahí se ponen todos en todos los pasillos hay talleres luego también en las velas y bueno como te digo es un yo creo que es una actividad que disfrutan muchísimo las y los chiquis y que seguramente alguno le abre la mente y le le dibuja expectativas que a lo mejor no había pensado en ellas no y está bien que nos cuestionemos las cosas hay que abrir la mente y disfrutar de esta semana de la ciencia en baracaldo como también amaya y fíjate que bueno pues tenemos ese nada medio segundo que siempre andamos a la carrera pero te he dicho lo primero nada más de bueno darnos los besos de qué tal y alegrarnos también por por vernos en persona porque siempre nos vemos siempre estamos en contacto pero bueno vernos aquí en en tele 7 amaya casi lo segundo te he dicho qué chaqueta más bonita me dice miren baracaldo efectivamente es que mira qué guapa está amaya que siempre está pero en esta ocasión la chaqueta me me ha flipado como dicen los jovencitos me me encanta es preciosa o sea es súper chula dices no no miren baracaldo aquí apostando por el comercio local y precisamente hablando de comercio de consumo amaya estamos viviendo ahora mismo una campaña en unos momentos dulces con las diferentes iniciativas de las diferentes asociaciones pero bueno incentivar un poquito y ayudar a que oye podamos ir así bien chulas y ahorrándonos un inédito yo siempre he dicho que baracaldo una de las grandes ventajas que tiene nuestra ciudad es que uno puede hacer su vida sin salir de baracaldo ahora que hablamos de la ciudad 15 minutos del consumo kilómetro cero bueno pues eso es algo que en baracaldo podemos hacer y es un lujo porque eso es calidad de vida y eso es un poco lo que tenemos que que seguir trabajando cuidando y mimando en baracaldo tenemos 2500 locales de comercio y hostelería es un dato importante pero es que 8623 personas trabajan en el comercio local y la hostelería muchas de ellas son baracaldeses y baracaldesas por eso es importante cuidar el comercio local primero porque cuando esas tiendas están abiertas generan vida en nuestros barrios y yo creo que esa ese fomento del comercio local es hacer de del comercio de todos los barrios de baracaldo convertirlo en un gran centro comercial pero con espacio abierto del que disfrutar y eso es un poco el trabajo que yo creo que hay que hacer desde las instituciones y de la mano con las asociaciones de baracaldo como sabes tenemos tenemos dos vemos ahí la campaña que hemos presentado esta mañana de una de las asociaciones que es hace que son los los bienes de hace van a llevar como decía por todos los barrios el 30 gratuito para las y los chiquis que les encanta también con actividades para dinamizar con público familiar bueno pues para que disfrutemos de la calle disfrutemos de la meta de nuestros barrios y también del comercio local y la hostelería y a beca que es nuestra nuestra otra asociación también ha estado recientemente con diferentes campañas hace poco hacia la de halloween y octoberfest y efectivamente que además ha habido muy buen ambiente en los locales han implicado mucho decorándolas con productos típicos que han adaptado para para estas fiestas con reparto de premios también están ahora con la campaña de concurso de dibujo infantil y fíjate que las dos asociaciones inciden en eso en explicar y llegar a los niños y niñas que son los futuros consumidores y tras intentar transmitirles lo importante que es consumir las cosas que pasan en tu barrio y en tu pueblo porque además cuando se levanta la persona de un local también se transmiten valores de susana yo creo que cuando conoces a esa de la tienda que te vende la chamarra o unos zapatos o donde te tomas el café todas las mañanas sabes que levantar la persona significa esfuerzo significa compromiso significa cercanía significa honestidad yo creo que todas esas cosas son también valores que de alguna manera transmitimos a las y los chiquis así que bueno pues seguramente además estamos en una campaña que ahora se acerca se acerca gabonaldi una época navidad en las que bueno pues hacemos comidas especiales hay que pensar a ver qué le pedimos a lo linchero a los reyes magos bueno pues en la carta podemos decir no que se acuerden de que en baracaldo hay de todo que se puede buscar lo que uno quiera y que el linchero y reyes magos también buscan por baracaldo sus regalos te parece me parece yo creo que además así se lo ponemos un poquito fácil que bastante tarea tienen que la gente que dice no pero es que sólo trabajan una noche al año no ellos están vigilando o linchero reyes están vigilando todo el año a ver lo que hacemos cómo lo hacemos y demás con lo cual tienen una tarea imagínense con todo lo que somos y luego bueno pues ir buscando ese detalle así a beca y hace baracaldo pues se lo ponen un poquito fácil y bueno pues vamos a facilitar la vida de olinchero y reyes magos que luego se enfadan no viene a baracaldo no lo podemos permitir que esté todo el mundo tranquila que va a venir que nos portamos muy bien en baracaldo y en el resto de municipios por supuesto pero en baracaldo sí o sí van a venir e incluso a ver si se dejan car por aquí la agenda la tienen completa pero maya tú que tienes mano si no nos des las llaves del municipio yo les digo oye visitad un poquito susana o te hacemos un hueco y vienes un momento a verles algo haremos también que tenemos ahí las cartas de todo el equipo preparadas eso son unas admisivas así pedido muchas cosas ya veremos ya veremos seguimos con unas noticias amaya baracaldo anchoquía que ha sido seleccionado nuestro teatro de baracaldo para participar en la iniciativa de la red de teatros bueno evidentemente lleva ya tiempo siendo miembro el baracaldo anchoquía pero en este caso para promover el desarrollo de la educación en las artes escénicas es decir una vez más iniciativas educadoras y una vez más apostando por las artes escénicas también como baracaldo además de por supuesto como un comercio con industria pero también como un municipio con propuestas culturales no pues es un orgullo que seamos pioneros en algo así es verdad que es una iniciativa muy interesante para que ya sabes que somos una ciudad educadora y lo somos porque estamos convencidas de que de que invertir en educación es invertir en futuro de nuestra ciudad y que no la educación es sólo lo que se hace dentro del aula sino todo lo que ocurra alrededor de la ciudad no y ahí encaja pues perfectamente esta propuesta que nos vino de la red de teatro una propuesta con la que vamos a llegar a más de 150 escolares de tres centros de baracaldo en principio que son mucuzuluba trueba y salesianos de cruces y tiene que ver con utilizar las artes escénicas como una herramienta para despertar el espíritu crítico en las personas jóvenes algo me parece fundamental en la vida todos sabemos que cuando vamos a ver una obra de arte pues una obra de teatro luego hay comentarios lo que has visto te hace pensar comentas con tus amigos o amigas lo que has visto bueno pues eso es un poco con esa herramienta es la que queremos trabajar desde estos centros escolares y hay dos dos obras una es el otro las otras no que trata sobre una comunidad de vecinos donde cada uno va a lo suyo y pues genera los problemas de convivencia habitual intenta hacer reflexionar sobre que cuando nos molestamos en buscar las cualidades buenas del otro la convivencia mejora y la otra obra es yo es donde le invitan a sobre todo pensando en el público adolescente no en ese momento en el que está uno formando su propia personalidad un momento también de mucha convulsión interna no pues esas reflexiones de cómo soy como me veo cómo me ven y quién quiero ser no bueno pues son un poco esas reflexiones las que queremos hacer que no sólo el durante desde luego en la obra de teatro con un estupendo único de artistas nos van a despertar esos sentimientos sino que si a esto le sumamos el trabajo previo y posterior en el aula bueno pues es otra forma desde luego innovadora de educar en valores que yo creo que es algo realmente importante y que seguramente esa esa humilde aportación que desde hacemos desde el ayuntamiento con unas herramientas desde luego muy novedosa pues ojalá sirva para para intentar crear esa cultura de ciudadanía crítica y de ciudadanía que se quiere a sí mismo y que respeta y quiere también a la gente con la que convive fíjate amaya que además de esta iniciativa educadora de baracaldo anchoquía en otras ocasiones cuando hemos entrevistado no bueno pues por cierto este fin de semana sobre jiménez la bueno pues que era cantante de presuntos implicados va a estar en el baracaldo anchoquía y otras ocasiones que hemos hablado con algunos de los artistas muy conocidos grandes talentos que tenemos que vienen a baracaldo siempre cuando digo bueno habéis estado claro hombre teatro baracaldo es un referente estamos encantados de venir a esta ciudad estar en este teatro es decir gente con una trayectoria que ha estado en los mejores teatros también reconoce como el baracaldo anchoquía como una de las buenas plazas es decir no mira es yo creo que para la gente baracaldo es un orgullo que nuestro baracaldo anchoquía se reconozca efectivamente entre el mundo artístico como un espacio de referencia un espacio por el que hay que pasar y además a mí me emociona mucho cuando incluso a veces en el propio escenario las y los artistas dan las gracias al personal del teatro porque los han hecho sentirse en casa y trabajar a gusto y eso significa que tenemos una un equipo de trabajo maravilloso en baracaldo anchoquía que son en definitiva los responsables de que esa magia del teatro llegue a tanta y tanta gente desde hace tanto tiempo pues con ese respaldo del mundo artístico y también del público porque recordemos que se van llenando con cada con cada actuación con esos viernes flamencos bueno con muchas propuestas amaya y seguimos además con propuestas de este caso yo siempre digo qué pena no haber conocido este servicio antes porque igual a maraita me habría ido antes de casa bueno ellos encantados pero bueno hablamos de emancipación de los jóvenes segunda oficina de gas en baracaldo de la mano del gobierno vasco un servicio eso de apoyo para que un poquito sepamos volar del nido no amaya que no es fácil y es verdad que la gente joven yo creo que nunca ha sido fácil pero que cada vez obtienen más difícil quienes tenemos más incluso que voy a decirlo de nuestra época más que la mía sí pero bastante más complicado yo creo que yo voy a dar a mis hijos a mi hijo y a mi hija en una que de verdad que no lo tiene fácil hay que intentar ponerles un poco la vida más fácil yo creo que como ama desde luego yo no tengo ninguna prisa de que se vayan pero claro que me hace ilusión que lo hagan porque tienen derecho a hacer su vida y además no podemos aceptar con normalizar que se retrasa y se retrasa la emancipación simplemente que lo sea por las dificultades que encuentran entonces bueno pues hay que pensar cómo podemos ayudar así nos nace esta iniciativa de la oficina agar que además va a ser la segunda que hay en euskadi va a estar aquí en baracaldo en castell bulego en la calle san juan es un programa de apoyo a la emancipación juvenil supone una inversión y hablo de nuevo de inversión porque esto es invertir en futuro invertir en las personas jóvenes de la ciudad son 827 mil euros de ellos 385 los pone el gobierno vasco y 442 mil el ayuntamiento de baracaldo es un programa para dos años que se basa sobre todo en la participación se trata de que la gente joven hable con voz propia la definición de las políticas que se hacen en el ámbito de la juventud a veces tendemos presente ese concepto a mi modo de ver absolutamente caduco de que la administración me da igual de qué ámbito le dice al joven o a la persona joven qué actividades o qué necesidades tienes no no yo tengo que estar en la calle te tengo que escuchar y de tus demandas y tus verdaderas necesidades yo me pongo a trabajar para tratar de darte respuesta así nace por cierto el proyecto a un proyecto europeo en el que también baracaldo tiene el honor de formar parte que trata precisamente de eso en torno a la emancipación juvenil y bueno pues lo que pretendemos con este programa es ayudar a las personas jóvenes que se acerquen a gasto luego pueden hacerlo presencialmente también online a realizar su propio itinerario personal que tiene que ver desde luego con dos temas que yo creo que son los más importantes fundamentalmente para las personas jóvenes el empleo y la vivienda seguramente son las dos necesidades básicas para poder por fin volar de del nido de a itayama como tienen derecho a volar en el torno de la vivienda desde luego hay que hablar también desde un aspecto global y es verdad que nosotros desde el ayuntamiento estamos trabajando pues para intentar de mejorar la oferta que tienen las personas jóvenes de baracaldo en este momento hay en baracaldo proyectadas y en marcha 670 viviendas de protección tanto de impropiedad como alquiler por ejemplo en en serralta que se está haciendo ahora de 135 viviendas 52 van a ser para personas jóvenes sin olvidar las ayudas al alquiler las ayudas a la emancipación que sabes que en baracaldo tenemos una apuesta decidida de hecho la última legislatura se aumentó en un 50 por ciento el dinero que destina el ayuntamiento a ayudar al pago del alquiler para que tengan todas las opciones pero también es en el acompañamiento en ese entramado jurídico administrativo en el que nos volvemos locos y tan difíciles cuando voy a hacer un contrato alquiler como cuando voy a pedir una hipoteca o como son la gestión de los gastos de la economía doméstica bueno pues esas ayuditas que seguramente susana como tú bien dices nos hubiese venido fenomenal tener cuando cuando vas a dar ese paso que es verdad que da un poco vértigo no y entonces bueno pues sentirte acompañado siempre siempre ayuda y son demandas insisto que nos han hecho las propias personas jóvenes que participan en nuestros programas de juventud y sin duda el empleo el otro día hablábamos hace poco que estamos ahora con un plan de empleo que sabes supone una inversión de un millón de euros y va a ser para 100 personas pero luego también hay planes específicos para juventud en barracalde el último que hicimos fueron 67 plazas y para personas entre 16 y 29 años se supuso también una inversión de millón y medio de euros y como ves insisto en la palabra inversión porque esto desde luego no es un gasto esto es invertir en futuro y creo que pocas cosas puede hacer una ciudad mejor que invertir en sus en las y los chiquis y en las personas jóvenes de la ciudad así que bueno vamos a seguir trabajando para que baracaldo siga siendo como es una ciudad atractiva en la que hacer realidad tu proyecto de vida porque hay toda una red de servicios de la ciudad a tu servicio salimos a la calle escuchamos estamos en ese contacto permanente con la ciudadanía donde nos llenamos el en la tablet o la o la libreta de notas para ir luego y empezar a trabajar a tratar en la medida lo posible de dar respuesta a esas demandas que las propias personas jóvenes en este caso nos están trasladando precisamente tomando buena nota también en este caso desde el área de igualdad amaya se retoman esos recorridos con las mujeres detectando esos puntos inseguros esos puntos negros que lamentablemente siguen existiendo hay veces que podemos decir es una sensación si persona sensación muy negativa nos sentimos desamparadas son puntos en los que bueno pues cualquier persona se puede tener puede tener esa sensación las sensaciones es decir son libres pero que bueno con estos recorridos se detectan esos vamos a decir puntos negros y solventar o poder arreglar no también y evitar bueno pues males mayores como suele decir yo creo que esta iniciativa que pusimos en marcha ya en el año 2017 surgió por dos necesarios por dos dos datos objetivos uno que a las mujeres nos atacan por la calle por el hecho de ser mujeres es algo que uno no entiende en un mundo civilizado pero que sigue ocurriendo y mientras eso ocurra tendremos que tomar medidas para para evitar eso y la ciudad no la vemos igual los hombres y las mujeres y es verdad que esa percepción de seguridad es distinta porque también los ataques que sufrimos no son los mismos y por otro lado porque las ciudades se han construido sin tener en cuenta el punto de vista de las mujeres yo soy la primera mujer alcaldesa de mi ciudad yo soy una alcaldesa feminista pero es que antes las mujeres no éramos alcaldesas pero tampoco ingenieras ni arquitectas es decir el mundo y las ciudades se construyeron sin pensar en nuestro punto de vista que no es ni peor ni mejor es distinto y hay que tenerlo en cuenta no tener en cuenta esa diversidad de la ciudad hace que la ciudad sea más amable para todos y todas y desde esas dos reflexiones nace esta 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 iniciativa de los recorridos por la ciudad una iniciativa que mantenemos porque la ciudad es viva la ciudad cambia evoluciona y es bueno yo creo que esas dinámicas de trabajo de de nuevo en lo mismo que antes comentaba antes en la calle recorriendo las calles de día y de noche con mujeres que se apuntan en los diferentes barrios a hacer estos recorridos vamos con personal municipal va personal del área de de obras de servicios de policía local a la chancha y vamos mujeres no que queremos ir por supuesto también el área de igualdad eso nos sirve para que las mujeres podamos hacer preguntas a los técnicos a veces decimos oye porque está esta calle está así y bueno te dan una explicación pues no se puede hacer de otra manera o pero también sirve para que el personal técnico se ponga en los zapatos de las mujeres y escuche cómo vemos la calle nosotros cuando vamos por la calle durante toda esta experiencia de recorridos por la ciudad se han hecho una inversión de más de 5 millones de euros en obras que han mejorado nuestra percepción de seguridad en la calle algunas muy importantes como el cierre de los túneles ya sabes que hemos cerrado los túneles y los que no hemos podido cerrar hemos puesto cámaras para mejorar esa esa seguridad también se han instalado cámaras en algunos puntos que las propias mujeres demandaban a veces son mejoras como cortar una vegetación para que podamos ser más visibles desde otro lado bajar un muro colocar espejos hay mejoras en la iluminación sin duda la mejora en la iluminación aporta muchísima sensación de seguridad mira la legislatura pasada invertimos seis millones y medio de euros en mejoras de la iluminación y hace poco pedíamos en el pleno unas ayudas al ministerio por otros seis millones de euros para actuar en otros cinco barrios de baracaldo yo creo que este tipo de trabajo desde luego está dando buenos resultados sana y yo creo que también genera esa cultura crítica que decíamos antes que queremos despertar entre las personas jóvenes pues también entre los a las personas adultas no ese trabajo colaborativo en este caso de las mujeres de baracaldo con el personal técnico de nuestro ayuntamiento es muy positivo y yo creo que también agradecer a esas mujeres que se apuntan estos recorridos que como digo vamos haciendo en diferentes barrios de día y de noche porque la ciudad cambia la percepción según sea de día o de noche y pues para seguir haciendo un baracaldo cada vez mejor y aprovecho si me lo permites a invitar a las mujeres que quieran apuntarse al recorrido siguiente que será el 23 de noviembre será en horario de mañana y en el barrio de gurucheta bueno pues estaremos muy pendientes siempre nos gusta además bueno incluso poder acompañar a este grupo estas mujeres que se apunten a maya y nos vemos dentro de un poquito pero que nada que en breve y seguiremos hablando bueno pues de buenas noticias de actualidad y demás cositas y ya preparando la navidad bueno nosotros a ver podemos podemos decir cuando se encienden las luces de baracaldo todavía no todavía no vamos a mantener porque claro claro teniendo en cuenta que en vigo ya las van a vamos en nada en 15 días o menos las van a encender pues que claro el alcalde de vigo tiene una competición cruenta con otras localidades desde el respeto a que cada uno vive esto como lo abel caballero lleva la navidad muy dentro yo creo que hay que hay que buscar equilibrios y es verdad que la iluminación navideña hablamos antes del comercio de la hostelería para ellos es muy importante porque es verdad que que anima a la gente a estar en la calle a disfrutar y es verdad que el con la época de navideña es muy importante para nuestro comercio local por tanto creo que ahí hay que estar y además también es verdad que genera ambiente para para las familias sobre todo para las y los chiquis que son sin duda los reyes de las navidades pero también hay que buscar equilibrios supone un gasto importante y hay que buscar yo creo que no necesitamos ese despropósito de luces algunas yo estaba escuchando fechas hasta el 18 de noviembre es decir que es creo que la semana que viene al final se nos puede hacer muy cansino también tanta luz vamos a empezar a comer el terror y encender el árbol de enero hasta que el año en marzo y esto no puede ser teniendo en cuenta eso es que ya no tenemos estaciones nos vamos a poner el árbol en en agosto y vamos a ir de bikini en enero no salas cosas en diciembre se habrá luces eso es el tiempo al tiempo y lo contaremos a donde llegará pero nos veremos antes amaya como siempre un auténtico placer es que rica es que rica una tarde seguimos con más temas vamos a escuchar a la vicelenda cari y consejera de trabajo empleo del gobierno vasco y doya mendía que invita a participar en un pacto social por el empleo de calidad para lograr nuevas políticas compartidas ha invitado precisamente hoy a todas las instituciones agentes sociales económicos y académicos a participar en ese pacto social por un empleo de calidad según sus palabras un compromiso de respuesta colectiva a los grandes retos de país que sea el detonante de unas nuevas políticas de empleo compartidas se ha inaugurado esta misma mañana el palacio escalduna de bilbao la sexta edición del congreso de empleo organizado por el departamento que ella misma dirige se celebra entre hoy mismo y mañana con el objetivo de seguir aprendiendo de las reflexiones y experiencias de distintas instituciones y agentes sociales y económicos y hablando también de ese bueno pues proyecto de plan de empleo vamos a escucharla por tanto tres piezas clave en este proceso que ha marcado la legislatura innovación diálogo y colaboración e igualdad de oportunidades la y más demás y para el empleo del que hablábamos desde el principio y que ahora va a quedar transformada y reflejada en la ley pero el camino no puede acabar aquí evidentemente necesita de una alianza estratégica para seguir avanzando juntos y por eso proponemos un pacto social por el empleo de calidad un compromiso de respuesta colectiva a los grandes retos de país que sea el detonante de unas nuevas políticas de empleo compartidas entre todos un compromiso que invitamos a suscribir a todas las instituciones agentes sociales económicos y académicos que permita afrontar este tiempo nuevo ofreciendo a la ciudadanía certezas en tiempos llenos de incertidumbres bueno y tenemos al otro lado a Jordi Llobregat exitoso escritor que nos presenta este nuevo esta nueva aventura donde no llegan las sombras Jordi buenas tardes bienvenido hola buenas tardes qué tal bueno Jordi se siente la presión de cuando ya tienes ese éxito porque yo hablando con las compañeras me decían hombre Jordi Llobregat claro si si es que tenemos aquí sus libros le hemos leído y de repente sale una nueva novela Jordi se siente esa esa presión de del propio público de los lectores o os intentáis abstraer los escritores de esa de esa entre comillas posible presión no 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 es entre comillas la verdad es que cuando una novela sale al mercado y empieza a funcionar muy bien y los lectores le empieza a gustar es maravilloso y entonces cuando vuelves a sentarte a escribir piensas en no puedo desfogarlos y eso es una presión muy grande es una presión muy grande que sí que es verdad que tienes que dejarla a un lado para poder escribir esa nueva novela pero no deja de estar nunca se es más libre que cuando se escribe la primera novela luego eso a partir de ella cambia en el momento que tienes ya un solo lector ya todo eso cambia se va cogiendo el tranquillo entonces Jordi pero en este caso bueno hay bastantes vueltas de tuerca no hay un cambio vemos a un Jordi y yo brega diferente en cuanto bueno a este sumergirse en una novela negra pura y dura como es este caso bueno sí una cosa fascinante que obviamente yo desconocía antes de escribir las novelas es que los escritores somos humanos y cambiamos y evolucionamos y nos pasan cosas que nos marcan y eso al final de alguna forma transpiran las novelas es una novela pues con yo creo que más más madura en algunos aspectos y además buscando retos que no me hubiera planteado en el pasado entonces si hay un cambio importante mío de mi vida que de alguna forma se traduce en una novela yo creo un poco mejor Jordi por por empezar un poco por el principio que siempre decimos bueno vamos a intentar desgranar o contar pero sin contar demasiado pero si lo que se puede avanzar es que bueno la protagonista una de las protagonistas es alex serra que investiga o mete como se suele decir las narices en el asesinato de una de una niña no y esto puede parecer al final como muy muy cruel porque cuando hablamos de novela negra muertes siempre a los adultos parece que que no nos llega pero cuando hablamos de los infantes de los niños parece que nos toca nos toca la fibra no Jordi porque en este caso bueno pues empezar así de esta manera totalmente tienes toda la razón la cuando las víctimas son niños en cualquier cuestión nos provoca una especial sensibilidad era uno de los retos que yo me planteaba porque era muy importante que las víctimas fueran bueno niñas en este caso además niñas que están a punto de dejarlo de ser o que están ya en esos pasos de crecimiento que además son iguales que la propia hija que yo tengo y esa y esa y esas digamos esas víctimas las debía tratar de una forma muy muy especial con mucho cuidado porque yo tengo otras novelas que tienen escenas pues o más sangretas o más escabrosas en este caso nada de esto está en esta novela son víctimas que son encontradas de tal forma sonicos de tal forma que parece que estén vivas y además los forenses no no adivinó tienen claro cuál es la causa de su muerte para que veas hasta qué punto no se trata su muerte se trata de una forma muy especial pero era fundamental que fueran niñas las víctimas por todo lo que ello conlleva como comentas esa carga también emocional para los propios investigadores en este caso alex serra estamos hablando de la segunda esto entra dentro de una serie dentro de una trilogía jordi no es una novela independiente con un mismo personaje sería como una serie porque yo mismo como lector prefiero novelas que no me obliguen a leer otras quiero ser libre en esto es verdad que si están interesados en el personaje en alex serra en la novela anterior encontrarán más cosas y creo que es un una ampliación de la experiencia pero pueden leer esta novela de forma independiente alex serra es un personaje muy potente que creo que es bastante atractivo para los lectores y desde luego es atractivo para mí como escritor que me ve que digamos me empuja a seguir trabajando con ella porque tiene tiene cosas que me permiten hablar de ciertas otras cosas en la novela que es interesante si porque jordi hablamos de alex serra una mujer inspectora con sus propios traumas sus propias oscuridades sus propios demonios no jordi y ella de hecho ella 20 años atrás cuando era una línea toma una decisión que provoca la desaparición de su hermana mayor la una hermana muy querida esa esa ese hecho le marca le marca la vida le marca le marca todo lo que sea a partir de ahí como nos marcaría cualquiera de nosotros hasta tal punto que ella además sufre ataques de pánico ataques de ansiedad que bueno la hacen muy singular y claro esta desaparición de hace 20 años ahora se enlaza con las desapariciones de las niñas que además hay algunas similitudes que indicarían que es la misma el mismo responsable y eso obliga un poco a alex serra de entrar dentro de la investigación cuando ya era reticente a hacerlo y además esas similitudes sólo las ve ella lo cual la isla del resto de policías del equipo de policías y de la gente que le rodea aún la isla un poco más con lo cual jordi esto cuando se dice lo de cuando una responsable de la fuerza de seguridad un inspector inspectora no tiene que investigar algo cuando hay una implicación personal aquí no se cumple no no se cumple claro no vemos siempre lo de no no estás comprometido no como cuando dicen las series policías no estás comprometido comprometida no puedes investigar basta que te digan eso digas pues ahora me voy a implicar más y lo voy a hacer por mi cuenta en este caso alex serra pone vamos no el 100 que lo pondría antes no siendo ella sino el 200 por ciento y si además en realidad ya lo intenta tapar porque tiene razón en que las implicaciones personales no no se permiten en la realidad y entonces ella de alguna forma los con lo intenta esconder porque sabe que no le van a comprender tampoco y si sigue ya además lo que ocurre en esta novela es que llega a unos límites donde llega a perder el control en algunos momentos y yo creo lo que aspiro es que al lector en esos momentos esté como de acuerdo de que ocurra eso jordi cuando en todos los medios y siempre preguntamos y decimos oye porque esto que se cuenta se comenta lo de novela negra perinaica creo que lo expliques a los lectores o sea ya los espectadores y espectadoras bueno las novelas se clasifican un poco para encontrarlas en las librerías esta es una novela negra que transcurre en el pirineo hay otras novelas negras que transcurre en el pirineo sería una novela un rural noir que se llama también pero bueno como hay varias coincidencias pues bueno es una novela negra perinaica porque ocurre ello jordi una novela negra donde vamos a poder tener vamos a decir información de primera mano es decir vamos a ir por delante de alex serra de la investigación vamos a conocer pero claro sin desvelar nada o no sabemos si conoceremos quién es el responsable no de esas dispariciones de esas muertes vamos a tener nosotros más información el lector o la lectora que alex serra vamos a ir un poquito de la mano siempre cuando hablamos de este tipo de desapariciones o de tragedias a veces que lo primero que se hace casi es investigar el entorno cercano desde las menores porque siempre se dice no por ese por ese círculo de confianza vamos a tener información extra o vamos a ir nos vamos a enterar de todo como alex serra como la inspectora del mismo en el mismo plano bueno va a haber un poco de todo en realidad a mí me gusta que el lector vaya un poco por delante y que sea como un observador con mayor conocimiento de la pop de la propia alex pero tampoco me parece que eso trazar lo con un trazo grueso tampoco me encaja del todo y entonces habrá momentos en que sepamos más que la propia alex y en otros momentos que no sepamos realmente por dónde está la trama yendo para generar cierta incertidumbre y sobre todo interés en continuar leyendo muchas personas me dicen ya sé quién es el asesino lo descubrí está bien es un juego que entra dentro de este tipo de novelas pero no es lo que más me interesa a mí en realidad que el disfrute no está de hecho yo creo que para mí es como como lo escribo yo resulta al final como muy evidente para mí pero lo que quiero decir es que el juego está tanto en seguir como en entender o empatizar incluso con el asesino porque siempre tiene en mi caso al menos mis personajes tienen siempre razones importantes bueno además de bueno pues la principal protagonista no alex serra la inspectora hay otra galería de personajes alguno de ellos muy curiosos no que también creo que te estamos preguntando mucho bueno sí claro yo creo mucho en que los personajes principales obviamente son importantísimos pero creo mucho en generar un elenco alrededor también de personajes potentes de personajes con profundidad que el lector se pregunte y que va a hacer luego esta persona cuando salga de la escena me gustaría saber más de alain que es uno de los compañeros medio francés de que tiene que tiene alex en la policía o querría saber algo más del inspector que tiene pinta de ser un crápula y sobre todo generar una profundidad que él obviamente se acerca más a la realidad a la vida real como somos todos seres complejos aunque somos protagonistas de nuestra propia vida jordi habrá continuidad o más historias más aventuras de alex serra es decir no estamos hablando de una serie porque como comentas cada novela es independiente pero sí con esta inspectora con bueno pues ese mundo sus tramos esa historia se ha pasado como ser humano que es evidentemente además de profesional también tiene tiene lo suyo como se puede decir como todos y todas tenemos habrá una siguiente aventura de serra que también bueno pues donde también será comprometida o implicada personalmente pues sí sí que lo habrá porque estoy trabajando en ello y sobre todo porque el feedback de los lectores es muy muy positivo y aparentemente pues se quiere seguir a continuación pero sobre todo es porque me interesa porque le veo que tiene una capacidad aún de desarrollarse quiero hacer con ese personaje puedes contar otras cosas que en ese mundo oscuro y terrible de la montaña como puede ser a veces y sí 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 en la idea es continuar con álex un tiempo más y has conocido alguna vez a alguien parecido a álex serra está montada con con trozos como frankenstein con trozos de gente que realmente que yo conozco su carácter aristo por un lado el físico que yo que yo imagino por otro los miedos por otro lado entonces me si me lo he encontrado pero digamos que por trozos diferenciados no tal vez traumas así bueno he conocido alguna gente con traumas importantes también que la han marcado la vida en eso también se puede asemejar jordi con lo cual todavía muy a gustito en la novela negra yo no sé si en un futuro dejar este género pero bueno es que es tan atrayente no se encanta tanto que es complicado esto engancha no sí bueno yo lo que aspiro es a escribir buenas historias y creo que todo escritor que conozco aspira lo mismo eso significa que en el género negro te permite una serie de instrumentos que te permite contar una serie de cosas pero desde luego no descarto escribir otras cosas que me interesan como un libro de viajes o cualquier una novela histórica o cualquier tema que sepa que en el fútbol que de alguna forma es un una gran historia que contar y que sobre todo los lectores van a encontrar algo que les apetece mucho leer pues jordi sea del tema que sea sabes que tienes aquí tu casa tu espacio en en tele 7 que estaremos encantadísimos encantadísimas de volver a hablar contigo y a verte y escucharte como siempre un auténtico placer buen viaje que coges ahora en breve el avión y un besito enorme de verdad cuídate pues muchísimas gracias a vosotros y a todos los televidentes un beso enorme hasta la próxima gracias por este magnífico libro jordi yo bregat uno de los grandes escritores de nuestra literatura actual vamos a hablar de movilidad nos vamos de nuevo al parlamento vasco pleno ordinario que se ha donde bueno pues se ha planteado esa ley de esa ley de movilidad sostenible bueno pues que se ha aprobado en el parlamento vasco se ha aprobado es una también buena noticia y conduce a euskadi hacia una mayor cohesión social y territorial en sus palabras destaca el propio consejero que es una norma de gran importancia para lograr un sistema de transporte como decimos sostenible moderno y que vertebre a la sociedad de euskadi esta nueva legislación va a regular los instrumentos de planificación de la movilidad sostenible y establece las bases para que las instituciones forales y locales desarrollen una fiscalidad a favor de la movilidad respetuosa con el mediamente vamos a escuchar al consejero como saben el concepto de movilidad sostenible lleva implícito la necesidad de un planteamiento integrado y multimodal que responda adecuadamente a las necesidades de la ciudadanía en materia de transporte de pasajeros y mercancías y que a su vez contribuye a reducir o minimizar el impacto de carácter ambiental y social que se deriva del modelo de transporte vigente en la actualidad hecho este que requiere la contribución y la implicación de las administraciones públicas y de la sociedad vasca en su conjunto al hilo de lo establecido en el documento aprobado por la comisión europea con fecha 28 de noviembre de 2018 denominado estrategia 2050 las administraciones públicas deben realizar las actuaciones oportunas para lograr la neutralidad climática también en materia de transportes impulsando la movilidad sostenible que tiene como finalidad dar respuesta a la problemática social y ambiental derivada de un modelo de transporte que ha demostrado originar impactos de carácter ambiental negativos con repercusiones sociales económicas y urbanísticas que actualmente tienen su evidencia ostensible entre otros en el consumo de energía de fuentes no renovables los niveles de inmisión de determinados contaminantes sobre la calidad del aire y su relación con el cambio climático la alteración de los índices acústicos o la incidencia de las infraestructuras existentes sobre los núcleos urbanos son una buena muestra de ello en este sentido el 11 de diciembre de 2019 la comisión europea publicó el pacto verde europeo que entre sus indicadas indicaciones más prominentes hace referencia expresa a los retos que en materia de movilidad y transporte deben ser acometidos por los estados miembros de la unión a este respecto este documento determina que el transporte representa la cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de la unión europea hecho relevante a efectos de lograr la neutralidad la neutralidad climática en 2050 asimismo el pacto verde europeo establece la necesidad de impulsar el transporte multimodal fomentando el transporte por ferrocarril y promoviendo en todo caso una movilidad automatizada y conectada a través de sistemas de gestión inteligente dentro de las actuaciones previstas en el pacto verde europeo el 9 de diciembre de 2020 la comisión europea presentó su estrategia de movilidad sostenible e inteligente sentando las bases para que el sistema de transporte de la unión europea pueda conseguir su transformación ecológica y digital a medio plazo y sea más resiliente ante ante futuras crisis es por esto que con base a las competencias que a este respecto ostenta el país vasco en materia de transportes reconocidas por el estatuto de autonomía y en cumplimiento de los compromisos adquiridos por este departamento de planificación territorial vivienda y transportes para esta duodécima legislatura que se detalla en el programa de gobierno vengo a presentar el proyecto de ley de movilidad sostenible enmarcado en el denominado eje 1 prosperidad el empleo y la reactivación económica y en concreto en el área de actuación 5 infraestructuras y transporte sostenible que incluye compromiso 32 movilidad sostenible en el que se marca la iniciativa 1 aprobar una ley de movilidad sostenible el fin que nos proponemos con esta norma es reducir la huella de carbono y avanzar hacia un sistema de transporte intermodal que prioriza el acceso de las personas al transporte público Aragón, el artículo recoge entre otras directrices la posibilidad de establecer medidas fiscales y financieras que desincentiven actividades que vayan contra la movilidad sostenible, como son tasas, cánones, tributos y reducciones. Al mismo tiempo, abren la puerta a bonificaciones o exenciones para formas de transporte que no dañen el medioambiente, permitiendo a diputaciones forales y ayuntamientos la posibilidad de utilizar esta herramienta y otros instrumentos de política económica para contribuir a la movilidad sostenible. Entre las medidas más destacables que se contemplan en el texto, se incluye también un plazo de dos años para que los títulos de transporte existentes sean plenamente interoperables en todos los modos de transporte de la comunidad autónoma. El proyecto de ley de movilidad sostenible de Euskadi, que hoy se va a aprobar, se distribuye en cinco capítulos, tres disposiciones adicionales, una transitoria y dos disposiciones finales. El capítulo 1, sobre disposiciones generales, determina el objeto, el ámbito de aplicación y los principios y objetivos de la ley, así como la distribución competencial entre las distintas administraciones públicas vascas con competencias en esta materia. El capítulo 2, sobre el fomento de la movilidad sostenible, sienta las bases para el ejercicio de las competencias y la definición de las políticas en materia de movilidad sostenible para todas las Administraciones, hecho que subraya la transversalidad de la materia regulada, apostando por la movilidad activa, el transporte público, el transporte de mercancías por ferrocarril, la educación y la accesibilidad. El capítulo 3, sobre instrumentos de planificación de la movilidad sostenible, expone las herramientas de planificación de las distintas Administraciones públicas vascas y otros sectores de la sociedad, procediendo a regular de forma concreta la Administración competente, contenido y vigencia de los planes de movilidad, estableciéndose a su vez la forma de realizar la evaluación y seguimiento de los mismos. Estos planes se erigen como documento fundamental para la concreción de las medidas políticas tendentes a la consecución de los objetivos de la ley, promoviendose, en todo caso, la coordinación y cooperación administrativa. El presente proyecto dedica en su capítulo 4 una serie de artículos para la promoción y fomento de la información y participación pública, estableciendo una serie de obligaciones para las Administraciones en materia de información y difusión de la información pública reconociendo, a su vez, el derecho de la ciudadanía a conocerla y determinando, en aras del principio de transferencia que deben de observar las Administraciones públicas y en su actuación, la participación real y efectiva de la sociedad vasca en los procedimientos para la toma de decisiones sobre asuntos que incidan directa o indirectamente en la planificación de la movilidad sostenible. El capítulo 5 trata sobre los instrumentos de gestión de la movilidad recogiendo menciones expresas al sistema tarifario, a la necesaria interoperabilidad de los títulos de transporte público, la financiación de las políticas de movilidad y la fiscalía del transporte, los planes de servicios y las infraestructuras de transporte. Por último, el texto normativo finaliza con tres disposiciones adicionales, una transitoria y dos disposiciones finales, para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la ley. Respecto de determinadas cuestiones que se mandatan desde el proyecto de ley a la comunidad autónoma, considero de interés señalar que el Departamento se encuentra ya trabajando en las mismas, estando actualmente en elaboración el Plan de Movilidad Sostenible de Euskadi, finalizando el nuevo sistema de información de transporte y observatorio de transporte, a fin de promover una mejor información de acceso público. Continuamos en Informativos Tl7 y ya van 36 ediciones de Ghecho Moda. Estamos hablando de un evento de moda de referencia en Euskadi y también en el norte del Estado, donde se dan cita el comercio local, diseñadores de prestigio y también nuevos diseñadores, diseñadores nobeles que pisan la pasarela y ofrecen sus creaciones. Además, recuperando esa normalidad después de la pandemia, se recuperan también los desfiles presenciales, después del año pasado o con eventos diferentes. En este caso, vuelvo a ver los desfiles de Ghecho Moda. Ghecho Moda arrancó el lunes y culmina mañana viernes, 10 de noviembre. Tenemos a una de esas jóvenes diseñadoras, de esas jóvenes creadoras, que participan en Ghecho Moda en esta 36 edición. Damos la bienvenida a Yanire Sabin, que no sé si he dicho bien el apellido y ya me lo pude perdonar. Yanire, buenas tardes, Arracha León. Hola, ¿qué tal? Yanire, el apellido francés, no sé si es... ¿Sí, no? Sí, sí, viene a la mamá, viene a la mamá. Yanire, cuéntanos, tú has graduado recientemente en diseño de moda y evidentemente me imagino que es la primera vez que participas en una pasarela de la importancia o en un certamen de la importancia de un evento como es Ghecho Moda. ¿Qué supone para ti, también este escaparate, después de terminar los estudios y presentarte, como decimos, en un evento que es todo un referente en el Estado español? Pues la verdad es que es una oportunidad súper grande. Estoy un poco nerviosa, porque todo salga bien, todo salga perfecto, pero nada, muy agradecida por la oportunidad. Yanire, antes de hablar de tu colección, de lo que vas a proponer, lo que vamos a ver, o lo que, bueno, pues es tu primera colección, ¿de dónde te viene el gusanillo de la moda, de la creación, en un mundo complicado? Porque, como siempre decimos, el mundo artístico ya es complicado de por sí y el mundo de la moda también complicado. ¿De dónde te viene, Yanire? Pues la verdad que soy como la primera de la familia que se dedica a esto y de ver desfiles igual de chiqui, que se te queda como, jo, pues creo que conecto con esto, ¿no? Y nada, pues me tiré a la piscina, ha salido bien y espero que siga para adelante. Yanire, esa primera colección que presentas en Ghecho Moda, ¿qué podemos contar de ella? ¿Y cuál es un poquito el leitmotiv? ¿Tiene esa unidad, tiene tu esencia como una primera colección? ¿Qué vamos a poder ver? Pues quiero generar un poco impresiones, ya sean buenas y malas. Siempre me río mucho por lo que siento, por lo que estoy pasando en ese momento. Entonces, pues un poco que la gente me pueda conocer un poquitín igual a mí como persona, como artista y un poco el mundo que quiero exponer, ¿no? Un mundo misterioso y un tanto melancólico, ¿no, Yanire? Un poquitín, un poquitín, un poquitín. Siempre está bien un poco de misterio. Ponéis mucho de vosotros, de vosotras en esos diseños, ¿no? Sobre todo hablando de primeras colecciones, Yanire, es, con eso decir, fíjate algo que puede sonar curioso. ¿Para vestir a los demás os desnudéis vosotras mismas? Sí, sí, total. O sea, yo siempre digo, no es una colección que yo me pondría, pero sí que lo veo como piezas artísticas, un poco como lienzos para mostrar quién eres, ¿no? Más que algo para llevar a la calle. Entonces la quería, no sé, quería empezar con esta un poco como un comienzo, como un resumen de lo que se viene y como un aperitivo, ¿no? ¿Ha costado llegar hasta aquí, Yanire? Además de, por supuesto, toda esa formación, esos estudios, el hacerte un hueco, ¿no? Como he diseñado la novel, como esa promesa, pero que ya es una realidad en esta edición de Quechomoda, ¿ha costado llegar hasta aquí? Sí, la verdad es que es complicado, pero también tengo que agradecer que mis aitas me han apoyado mogollón, los profes también, no soy una persona muy fácil de llevar porque, claro, yo creo que cada uno tenemos nuestros baches, ¿no? Pero me he rodeado de gente maravillosa que me está ayudando un montón y me ha ayudado mucho como a descubrirme, ¿no? Que suele ser lo difícil como el llegar a saber quién eres. Entonces, pues, agradecida y agradecida también de, justo al salir ya poder desfilar en Quechomoda, la verdad que no lo hubiese pensado, así que nada, agradecida y para adelante. Bueno, es esa mezcla, esa unión de, bueno, apoyo, como comentas, ¿no? Familiar, también de, bueno, pues de todo el entorno, pero también esa mezcla de talento y formación, es decir, porque puede haber mucha formación, no haber talento y, bueno, oye, pues quedarse ahí, puede haber mucho talento, pero sin formación, pues también igual se queda. Es decir, todo esto, talento y formación, Yanire, es importante porque talento lo tienes, pero hay que canalizar también todo lo que uno lleva dentro, ¿no? Sí, sí, total, por eso digo que también que todos los profes de la carrera, ya no solo a nivel de enseñanza de artista, de poder enseñarte a hacer un patrón o coser, sino un poco eso, el desarrollo como persona también que me ha muy ligado a quién eres como artista, ¿no? Y buscar un poco tu individualidad en cuanto a este mundo, ¿no? Porque hay como mucha gente, mucha información todo el rato, entonces siempre tienes ese miedo de, ¿seré yo suficiente o tendré yo el, no sé, esa esencia pura que pueda mostrar y que llegue, ¿no? Pero sí, pero sí, muy bien, muy bien. Y eso, creo que lo más difícil es como un ejercicio de introspección y de hacer las padas un poco contigo misma, ¿no? Porque es difícil, si no estás bien contigo, mostrar un poco quién eres al mundo. Yanire, ¿cuándo te vemos en Ghecho Moda? ¿Cómo va a ser tu participación? Pues nada, mañana a las 7 es el desfile, o sea que estoy con mis compis también, así que nada, espero veros a todos allí. ¿Mañana a las 7? ¿Dónde, Yanire? No sé si para que la gente que nos está viendo pueda, bueno, se va a llenar, pero avisando. Ya, ya, eso me han dicho, que están las invitaciones un poco volando, volando todo. Bueno, pues es en Ghecho, te digo, ahora mismo justo el sitio concreto que lo tengo apuntado, es en Tampa del Loro. Hay en Ghecho, nada, Metro Neguri y al lado. Mañana, podemos decirlo así, Yanire, ¿qué es tu primer desfile oficial de este calibre? Oficial, oficial, quitando el de presentación de colección que hacemos normalmente cuando te gradúas y todo eso, es el primero primerísimo, primero primerísimo, así oficial, grande, el primero. Oye, ¿cómo lo estás viviendo en estas horas previas a esa puesta en escena, a esa presentación, como decimos ante tanta gente, hablamos de la 36 edición de Ghecho Moda? Bien, el día antes no estoy nerviosa, mañana ya será otro cuento, cuando te ves allí ya con todo el mundo, es como, ay, 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 que me van a ver, y no sé, es un momento como muy íntimo para mí, ¿no? Entonces, pues bueno, pero yo creo que nada, me han puesto todas las facilidades del mundo, la organización ha sido todo súper positivo, así que seguro que sale perfecto. Mañana con ese gran desfile, Yanire, ¿cuáles son los planes a corto, medio, largo plazo? La hoja de ruta, como se suele decir a seguir. La hoja de ruta. Eso es, después de mañana, ¿qué? Pues mira, voy a presentar la primera colección, que va a ser esta, y va a ser mi presentación y mi despedida un poco, porque se viene segunda colección, hay proyectos por ahí de manera más artista, como dirección de arte, con unos compañeros, así que nada, nada, estaré haciendo cosas, estaré haciendo cosas. O sea, pero cosas relacionadas con el arte, la creación, pero quizá diferentes a una colección de moda. No, colecciones va a haber, lo que pasa que yo veo como todo muy ligado, ¿no? Un poco usar la moda para contar un mensaje un poco más, no sé, más inspirador en cuanto artista, que dejarlo solo en prendas para ponerse. Entonces, pues bueno, es un poco un cúmulo de todo, así que nada, contenta, contenta con poder formar parte de proyectos y colaborar con otros artistas, así que maravilloso. Bueno, vamos a hablar mucho de ti, espero, en diferentes actos. Espero, espero, espero. Como comentas, antes de despedirnos, Janine, mañana vas a estar también, como comentabas, con otros compañeros, compañeras. ¿Cómo ves también, bueno, no sé si has tenido oportunidad, conoces a otros compañeros y compañeras que van a presentar sus colecciones, ¿cómo ves un poquito este arte emergente, este diseño de jóvenes creadores como sois vosotros, vosotras? ¿Cómo está un poquito el diseño de la moda vasca aquí en Euskadi? Pues hay cosas súper interesantes, o sea, yo tenía también oportunidad de verlo, porque al final, ¿no?, los amigos también son un poco del mundo y, jo, es súper guay verlo, ver cómo cada uno tiene su visión, ¿no?, y aunque puedas parecerte algunas cosas, lo distintivo que es en cuanto a personalidades, ¿no? Entonces, pues nada, yo creo que hay diseñadores muy buenos a nivel actual, yo creo que en Bilbao, y yo creo que van a venir muchos más. Así que nada, yo confío en el futuro. Bueno, pues, Yanire, por cierto, ya sé que es muy, muy, muy de mala educación, pero, bueno, si quieres me contesta, si no, no. ¿Qué años tienes, Yanire? Yo, 28. Madre mía, si eres una niña. No, yo estoy en modo, ay, si estás mayor, qué amable. Madre mía, ya te cambiaba yo mis, no sé cuántos, por los 28 tuyos. No, no. Yanire, pues hablaremos mucho contigo, hablaremos mucho de tu talento, de tu creatividad en todos los ámbitos, todo lo que quieras contarnos, estaremos, pues eso, encantadísimos de estar de nuevo contigo. Mañana, 7 de la tarde, en esa Campa del Oro, dentro de una nueva edición de Gecho Moda, recuperando esos desfiles ya presenciales, después, bueno, de momentos complicados, de pandemia y demás, mañana, de nuevo, en todo su esplendor, Gecho Moda, y Yanire, una de las grandes protagonistas con tus diseños. Mañana que se llene, que las invitaciones están volando, así que en Gecho Moda tienen toda la información. Nada, muchas gracias. Un besito. Cuídate, Yanire, que es el casco. Gracias. Adiós. Maravillosa, Yanire Sevinc, con 28 añitos, una joven promesa, bueno, que es una realidad que está presentando, que va a presentar mañana en la pasarela de Gecho Moda, su primera colección, y como comenta, no se queda ahí, con más cositas que contar, todo, siempre hablando de arte, de creación y de comunicación. Nos vamos a otros asuntos, también, hoy mismo, en este caso, el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, a través de Macunde, las tres diputaciones forales de UDEL han firmado una campaña con el lema El porno es una escuela de violencia contra las mujeres. Advierten de que más del 88% de las escenas pornográficas contiene violencia física o verbal contra las mujeres y que la media de edad de inicio de su consumo es de solamente 12 añitos. La campaña del próximo 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, será este año, de nuevo, una única campaña en Euskadi. Dentro de este departamento, como decimos, de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, advierten de esas cifras, bueno, pues, terribles. La media de edad, solo 12 añitos, y además el 33,4% de adolescentes cree que el porno influye mucho en sus relaciones sexuales. Vamos a ver uno de los vídeos de esta campaña y también a escuchar a la consejera de Igualdad, Nerea Melgosa. Me llamo Ángel Rossi y soy actor porno. Llevo un par de meses enseñando a tu hijo todas las técnicas sexuales de dominación y a tu hija cómo someterse. El porno es una escuela de violencia contra las mujeres. No dejemos la educación sexual en sus manos. El avance de la tecnología y la omnipresencia de Internet ha provocado que la pornografía se haya expandido masivamente en nuestra sociedad, de una manera que no tiene precedentes. La oferta es inmensa, es gratis y es 24 horas. Chicas y chicos comienzan a ver porno en sus teléfonos aproximadamente a los 12 años de media. Y el problema no es el acceso al sexo, sino la violencia. Hay un dato muy preocupante. El 88,2% de las escenas de la pornografía que consumen contiene violencia física o verbal contra las mujeres. El porno que están consumiendo es violento contra las mujeres y se ha convertido en una escuela de violencia. Una especie de libro de instrucciones sobre lo que deben hacer en sus relaciones. La pornografía está construyendo un imaginario erótico colectivo en el que hay una normalización de las actitudes violentas contra las mujeres. Todas y todos podemos evitar que las y los jóvenes relacionen el sexo con la violencia, con la humillación de las mujeres, con la cosificación también de las mismas. Que se erotice la violencia, porque es el caldo de cultivo de agresiones y de relaciones sexuales cargadas de violencia. Prevenir la violencia contra las mujeres pasa también porque las y los jóvenes reciban una educación sexual de calidad. Bueno, y esta misma mañana el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha recibido a la Policía Municipal de Bilbao como motivo del 179 aniversario de su fundación. Una efeméride que coincide además con el 50 aniversario del ingreso de la primera promoción de mujeres en el cuerpo, a cuyos integrantes también se ha brindado un homenaje. La Policía Municipal de Bilbao, como decimos, cumple 179 años y el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha estado además acompañado por la concejala de Seguridad, Zamaya Arregui, y otros miembros de la Corporación Municipal y ha recibido y ha otorgado esos reconocimientos a también las mujeres que han formado parte de este cuerpo municipal de policía en el Salón Árabe del Consistorio Bilbaíno. Como comenta el alcalde, lo escucharemos a continuación. Mi más sincera enhorabuena por esos 179 años de implacable, la implacable trayectoria, enhorabuena y agradecimiento que además hace extensivo a los 896 personas que componen ahora mismo la plantilla, una plantilla de policía motivada, profesional y altamente capacitada. A todas ellas les da las gracias por ese firme compromiso y determinación por proteger y servir a la ciudadanía de Bilbao y a quienes también nos visitan, mejorar la convivencia y en consecuencia la calidad de vida de las vecinas y vecinos desde la acción pero también desde la prevención. Con las palabras de Juan María Burto, del alcalde de Bilbao en este 179 aniversario de la Policía Municipal de Bilbao y también reconociendo el 50 aniversario de la integración por fin de las mujeres en el cuerpo de policía local, ya nos despedimos. Mañana volveremos con más información, más datos y más compañía. Espero que no se sigan viendo. Es que recasco, Agur. Mi más sincera enhorabuena. Mi más sincera enhorabuena a la Policía Municipal de Bilbao, al conjunto de la Policía por 179 años, ni más ni menos, decía en euskera que se dice pronto, 179 años de impecable, de brillante trayectoria. Enhorabuena y también muy importante agradecimiento. Agradecimiento que hago extensivo a las 896 personas que componéis la plantilla de una policía motivada, profesional y altamente capacitada. A todas y a todos, gracias por vuestro firme compromiso, por vuestra determinación para proteger y servir a la ciudadanía de Bilbao y también a quienes vienen a vernos, para mejorar la convivencia y, en consecuencia, la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. Desde la acción, desde la actuación, pero también desde la prevención. Es que recasco biotx, biotxes por vuestro desempeño y labor diaria, eta sorionak berriro ere. Una historia casi casi bicentenaria de la Policía Municipal de Bilbao, de la que son parte, de las que sois parte, importante, Nilda López, Puri Arza, Conchi Castaño, Loli Castilla, Vicenta Victoria García, Marina Herrero, Marisa Araguas, Francisca Gallego, Maite Solera y Maite Achúcar. Las diez primeras mujeres que ingresasteis en la Policía Municipal de Bilbao en octubre de 1973 y que desempeñasteis vuestro trabajo como agentes durante más de cuatro décadas. Eran tiempos diferentes a los actuales. Lo sabéis mejor que nosotros y nosotras, pero sois un ejemplo en el que otras compañeras a día de hoy pueden mirarse sin duda para hacer el recorrido que a ellas les va a tocar en esta Policía Municipal. Gracias en el día de hoy especialmente a cada una de vosotras, a quienes estáis aquí acompañándonos, también con parte de vuestras familias y a quienes por diferentes motivos no han podido estar esta mañana con nosotros y nosotras. Gracias por vuestra valentía, por vuestro compromiso, por vuestra vocación de servicio público, por dar un paso adelante en un tiempo diferente, más difícil, por abrir caminos a las nuevas generaciones y haceros presente en un sector hasta ese momento reservado solo a los hombres. Hoy queremos tener un detalle con vosotras. Queremos que os sintáis homenajeadas, queremos que os sintáis queridas, queremos que os sintáis como referentes en esta vuestra Policía Municipal. Una placa que conmemora esos 50 años que han pasado desde aquel octubre en el que ingresasteis en la plantilla de la Policía Municipal, con mucha ilusión, seguramente, pero también, seguramente, con muchos nervios. 50 años de la incorporación de la mujer, de la primera promoción de mujeres en la Policía Municipal de Bilbao. Pero, antes de finalizar este pequeño pero entrañable acto, como decía antes en euskera, y en este marco de celebración, me gustaría subrayar una vez más nuestro firme compromiso con la seguridad y con la convivencia. Un compromiso que creo poder decir compartido por todos y todas, tal y como quedó de manifiesto en aquel pacto de seguridad que fuimos capaces de firmar todos los partidos políticos del Ayuntamiento en marzo de 2018. El horizonte temporal de ese pacto está concluyendo al concluir prontito ya este 2023. El cumplimiento de las medidas que contenía ese pacto, podemos decir que gracias a la colaboración de todas y de todos, también de la vuestra, de cada uno de vosotros y de vosotras, está cumplido al 100%. Creemos por eso que es momento de seguir profundizando en ese acuerdo, de trabajar desde aquello que nos une. El convencimiento de que la seguridad y la convivencia son los pilares fundamentales para el desarrollo y para el bienestar de las personas y sobre los que tenemos que ser capaces de generar una comunidad que sea inclusiva y que sea próspera. Hoy podemos decir, hoy podemos decir que aquella tendencia hacia la baja que había de la percepción de inseguridad ha llegado, ya ha hecho el punto de inflexión y estamos en una tendencia que comienza a ser al alza de la percepción de seguridad. Bilbao os necesita, permitirme ahora que os hable a los actuales, a las actuales personas que componéis la plantilla de la Diputación, os necesita porque sois el pilar fundamental del servicio público de seguridad. La gente quiere veros, quiere veros en la calle y cuanto más os ve, más segura se siente. Por eso, permitidme que os pida que estéis siempre a su disposición desde una actitud de empatía y una actitud de ayuda. Y quiero pediros también que seáis siempre, siempre firmes con quien delinque o altera la convivencia, que contareis siempre con el apoyo de este alcalde y de este ayuntamiento. Besterik es, neurea aldetik, Eskerrikasko guztioi gaurko, egunean guztioi eta beresiki zuoi, Bilboko lehen emakume udaltzainei. Biotz, biotzez, Eskerrikasko. Biotz, biotetik, nasc Gracias por ver el video.